Bueno, les damos las buenas noches a todas y todos. En nombre de la Comisión Asesora de Salud Mental, les doy la bienvenida a esta instancia denominada Conversatorio. Como su nombre lo indica, la idea es poder conversar un poco acerca de esta problemática del suicidio. Para eso tenemos invitadas e invitados. En particular tenemos a las compañeras y compañeros de la campaña, la última foto, el equipo de la campaña, la última foto, que son quienes primero van a tomar la palabra. Y después participan hoy también algunos docentes de la facultad y colegas de ACE que están trabajando en esta temática. Nuestra idea principal es que las participaciones sean más o menos de 10 minutos y luego haremos una conversación entre todos quienes quieran participar, preguntar, hacer comentarios. Le doy la palabra primero a Víctor González, que es este... González, ¿no? Sí. Estuve como una especie de nube. Víctor González, que es quien va junto con Victoria Esmende y van a dar las palabras de apertura. Les van a entregar palabras de apertura. Bueno, es un placer poder estar acá, compartiendo este momento, hablando. Y me gustaría destacar, exaltar y agradecer la presencia de los sobrevivientes. La presencia de los sobrevivientes en esta campaña. Esta campaña sin ellos no sería posible. También me gustaría destacar el proceso que llega a su fin con esta campaña. Esto comienza en 2022, con las cifras de suicidio. El grupo trabajando de diferentes formas. Acá con alguna compañera como Marilén, que hemos participado en alguna campaña. Y llegamos a esas cifras y decimos, bien, hay que hacer algo diferente. Vemos la campaña de Reino Unido, una de ellas que llevaba, que era con imágenes de suicidas. Y decimos, bien, vamos a tratar de llevar esa campaña para acá. Nos aliamos porque esta campaña sin los apoyos y sin aliados no es sensible. Nos aliamos con Resistiré. Un grupo de sobrevivientes. Y vamos a hablar al centro de fotografía de la Intendencia. Ellos se nos unen. Le dedican toda su particia, su equipo, para preparar la campaña. Y a la vez también golpeamos las puertas a cal. Le pedimos asesoramiento, consejos. Y acompañaron todo el proceso para preparar desde 2022, que le golpeamos las puertas, hasta hoy en día, para llevar adelante esta campaña. La campaña se basa en las imágenes. Pero lo que participamos de la campaña, los sobrevivientes y del grupo, lo que tiene como meta es la prevención y la posvención. Algo que no se ha trabajado en Uruguay es la posvención. Llevar la palabra a los sobrevivientes. Para eso, en este proceso de preparación, recibimos muchos apoyos. Ya dije, CDF, CALM, apoyando y sugiriendo qué cosas hacer. Extensión de la Universidad, AEU, ANDA. Todo esto hace posible que estemos hoy acá. También plantear que los sobrevivientes tienen un rol activo en esta campaña. Con ellos, junto con ellos, la hemos preparado. Hemos pensado a dónde ir con la campaña, a qué lugares estar. Y siempre que hay una intervención, que la intervención son las imágenes, ahora que está aquí en el patio de facultad, siempre hacemos un taller, o un conversatorio en este momento, donde estamos nosotros y los sobrevivientes. Y los sobrevivientes con la palabra. También hemos recibido el apoyo de esta casa de estudios y de otras con los voluntarios. 90 chicos que han estado comprometidos en la campaña, que han estado parados, pasando frío, pero han estado ahí y fueron preparados para poder informar a quien se interese por la campaña. A la vez agradecer a la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, a la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, porque están apoyando la campaña para orientar si sufre algún tema, algún problema. Todo esto ha hecho que esta campaña por ahora venga muy bien. Ahora quiero darle la palabra a Victoria. Bueno, hola. Es la primera vez que hablo frente a un micrófono. ¿Cómo están? Yo soy Vito. Soy estudiante de Sociología de la Universidad de la República, pero hoy estoy acá porque soy sobreviviente del suicidio de mi tía. Hace muchos años mi tía se suicidó, en el año 1995. En un momento en el que si ahora se habla poco del tema, se hablaba menos. Y ahora seguramente estén haciendo cálculos de cómo es posible que yo haya conocido a mi tía. Yo a mi tía no la conocí. Mi tía se suicidó tres años antes de que yo naciera. Y bueno, fue una situación en la que mi familia no se la esperaba. Mi tía era una persona con muchos amigos, tenía pareja, tenía una familia. Tenía proyectos, eso era lo que demostraba, era una persona alegre. En los grupos de amigos era siempre el centro de atención. Pero llegó un día que algo pasó y mi tía se suicidó. Me parece que hoy estoy acá y bueno... Porque uno a veces piensa que el que se ve afectado por un suicidio es el que está ahí. Y yo gracias a la campaña y gracias a poder estar con un montón de compañeros como Víctor, Cata, Alicia, Gaby, Pablo, que ahora no están pero que están en otros talleres por otros lados. Pude entender que un suicidio no afecta únicamente a las personas que están ahí presentes en ese momento, sino que pueden afectar también a personas que vienen después de que esa persona se suicidó, como es mi caso. Yo en mi familia desde que soy muy chiquita, está presente mi tía, nací y había fotos de mi tía por todos lados. Se hablaba de mi tía, yo sabía que mi tía había fallecido, pero nunca supe por qué, no sabía por qué cuando era chica. Siempre tuve esa intriga, pero nunca supe por qué. Hasta que a los 12 años mi mamá me contó que mi tía se había suicidado. Y ahí me empezó a cuestionar un montón de cosas. Empecé a preguntarme por qué. Empecé a buscarle causas, con 12 años, empecé a buscarle causas. Empecé a, quizás de cierta forma, cuestionar a mis abuelos, a mi madre, qué había pasado, qué le estaba pasando a mi tía, ¿no? Y bueno, estoy acá en la campaña, después de un montón de tiempo de laburo, hoy puedo estar hablando acá y diciendo que soy una sobreviviente del suicidio de mi tía, gracias a que personas como ellos me hicieron notarlo. Cuando empezaron a buscar a familiares de personas que se habían suicidado para formar parte de una campaña, de una forma medio sigilosa, porque bueno, no es fácil encontrar a sobrevivientes que además quieran sumarse a una campaña de prevención de suicidio para mostrar las imágenes de la persona que se suicidó, yo le dije a mi madre, dale, vamos a sumarnos, vamos a sumarnos. Nos sumamos, me contacté con el teléfono que estaba ahí en el papelito que nos habían dado en un conversatorio en el barrio Colón, yo soy de Colón, y llamé, me atiende Cata, y yo le cuento a Cata, no, mirá, la situación es esta, los que se ven afectados por el suicidio de mi tía son mi madre y mi abuelo, ¿está? Y por eso te estoy hablando yo, porque yo en realidad no me veo afectada por el suicidio de mi tía, yo llorando, llorando mientras hablaba de mi tía. Entonces me dice, no, pero a mí me parece, Vito, que vos sos un caso súper particular y es muy importante que vos estés presente en la campaña. Porque vos también sos una sobreviviente, ¿no? Vos también te ves afectada por el suicidio de tu tía. Y a partir de ese momento y a partir de haber laburado un montón con ellos y haber ido a talleres y haber ido a distintos lugares del país, me pude ver a mí misma como una sobreviviente, ¿no? Y es a raíz de eso también que empecé a exteriorizar lo que me pasa a mí con mi tía, que durante mucho tiempo no lo había podido hacer, porque yo no me veía a mí como una persona afectada, si yo no la conocí, ¿cómo puede ser? Bueno, resulta que sí, que una persona que no conoce a la persona que se suicidó también se puede ver afectada, ¿está? Como es mi caso. Otra cosa importante que me gustaría decir es que en la campaña, como pueden ver en los cubos, hay 11 fotos, ¿sí? Yo vengo en representación de esas 11 familias y vengo en representación de un montón de familias más que no pudieron poner su imagen por distintos motivos. En una primera instancia había 80 familias vinculadas en la campaña y se terminaron poniendo 11 fotos, ¿sí? Yo hoy estoy acá hablando con ustedes en representación de todos ellos, ¿sí? No solo de mí, ni de mi familia, sino que de todos ellos. Que ahora están dispersos por otras partes, algunos son del interior, porque también se pudo hablar con gente del interior y encontrar sobrevivientes del interior. Y bueno, otra cosa que nos hizo, que logró la campaña de la última foto, además de tener tremenda repercusión, porque estuvimos en distintos lugares de Montevideo y en distintos lugares del país, estuvimos por Salto, Maldonado y Río Negro también, fue que en cada lugar al que fuimos, en cada taller en el que estuvimos, se acercó otro sobreviviente. Y dijo, qué bueno que está, que estén hablando de esto, porque yo nunca encontré un lugar en donde podía hablar y sentirme comprendida. O comprendida. Y eso es lo que nos pasó también a nosotros, los familiares, cuando encontramos esta campaña y pudimos empezar a comunicarnos entre nosotros, ¿no? Encontramos una persona con la que podemos compartir nuestro dolor y lo entiende. Porque el duelo de una familia o del entorno de una persona que se suicida es eterno, es para siempre. No se va, así podés empezar a lidiar con él, podés lidiar con él, podés, yo qué sé. Capaz que aceptarlo. Pero la pregunta de por qué siempre está, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece que formar parte de esta campaña es algo sumamente revolucionario, de cierta forma, que mi familia se haya animado también, lo es. Y lo que queremos hacer con esta campaña es visibilizar y hablar sobre el tema del suicidio, que es un tema muy tabú en nuestra sociedad, siendo Uruguay uno de los países con la tasa más alta de suicidios en la región, ¿sí? Y como dijo Víctor, es súper importante, lo digo en primera persona, pero es súper importante que nos hayan dado la palabra a nosotros, ¿no? Los que estuvimos en el lugar del sobreviviente. Que en realidad, tenemos muchas cosas para contar, tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas con las que lidiar y compartir con otros, ¿no? Y, bueno, nada, esta campaña ha ayudado a poder hablar con otras personas que se han acercado y lo que decimos siempre los sobrevivientes, todos mis compañeros que estamos detrás de esto, es que lo que estamos haciendo con esta campaña, la última foto, es reivindicar el dolor que sentimos por el suicidio de nuestros familiares, ¿sí? para poder ayudar a otras personas, ayudar a otro, hablar con otro. Pusimos la imagen de nuestro familiar, que fue un momento súper emotivo cuando lo vimos por primera vez, se nos caían los mocos y lágrimas a todos cuando lo vimos porque fue una cosa maravillosa, una foto de dos metros por dos metros mostrándole al mundo nuestro familiar, ¿no? Y, bueno, nada, reivindicamos el dolor para ayudar a otros. Entonces, con salvar una vida hablando para nosotros es un montón. Y algo más que quiero decir, que me parece también primordial, es que estas personas se suicidaron, o sea, están muertas, se suicidaron. Pero nosotros, mediante el relato y el hablar de esas personas y el nombrarlas, ¿sí? Los estamos manteniendo vivos, los estamos manteniendo en el recuerdo. Entonces hay que hablar de esas personas. Porque tienen nombre, porque tienen cara y porque tienen una familia atrás. ¿Sí? Bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vico y Víctor. Omití decir que este encuentro de hoy no solo está organizado por la Comisión Asesora de Salud Mental, sino por el programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Y quería mencionarlo porque tiene bastante que ver con que en este momento institucional la facultad esté tratando de hacer un poco más de lugar al tratamiento de estas cuestiones, ¿no? Un tema un poco omitido, ¿no? Si bien siempre nos han preocupado estas cuestiones, por algunos motivos que no sabemos bien cuáles son, han quedado como no sabemos bien dónde. Entonces esto que dice Vico me parece reimportante la posibilidad de generar visibilidad y sobre todo de hacer oír estas voces. Muy relevante. Bueno, tengo un orden acá para las exposiciones y le toca a las invitadas de afuera, a Marilén Bettini y a Gabriela López Rega, que vienen de ACE, del equipo de prevención de suicidio, y la coordinadora del ciclo diurno de IAEBAS. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es una enorme, realmente, alegría estar hoy en esta casa de estudios que ha sido mi casa durante mucho tiempo, ejerciendo también la docencia y que, bueno, me trae ahora cada tanto por distintas instancias. A los organizadores, a todo el equipo que hizo posible esta campaña y en particular, como ya lo decía Víctor, a los sobrevivientes, a los familiares de aquellos que se han suicidado y que hacen posible, sí, hoy, para mi entender, en mi lectura, marcar un antes y un después. Le transmití a Víctor y espero poder, en pocas palabras, para que esto no se haga muy extenso, transmitirles algo de esto, de por qué es un antes y un después. La idea de hoy, y para mí la esencia de la campaña, es el diálogo, en esto que es la convocatoria, hablemos. Y realmente, si logramos generar entre todos un inicio, aunque sea de diálogo, va a estar cumplida parte de esta metida. Por lo tanto, digamos, hoy nos convocan acá muchos que venimos trabajando en el tema, desde lo que son distintos ámbitos formales, pero no es la idea, por lo menos no es la mía, y creo que tampoco es la de la campaña, de tenernos en un saber teórico, sino poner en debate. Como bien decía Vito, y que yo pensaba, bueno, ¿qué voy a decir después de escucharte? Tengo una ayuda en memoria, no más, porque, a ver, y antes de dar paso a lo que voy a compartir, en mi caso en particular vengo convocada, junto con la doctora Gabriela López Rega, como integrante, ella también lo fue, ahora ya no, del equipo de prevención de suicidio de ACE, de la Dirección de Salud Mental de ACE, y también en mi calidad, que no es menor, porque es mi trabajo de campo, de psicóloga de territorio, que me desempeño, y ayer justamente por ese motivo pude estar en el taller dentro de la Facultad Veterinaria, me desempeño en la zona este, de policlínicas barriales, cerca de Jardines del Hipódromo. Bien, ¿por qué digo que es un antes y un después? Y cuando pensé en qué compartir, se me venía como si dijera un título, la última foto, un paso más, pero no cualquier paso, o sea, un paso más representativo, como es un dar paso, un dar paso a algo que venía, y bueno, hablo acá como, como les decía, aparte de mi lectura y de mi trayectoria, siendo un gran debe de nuestra sociedad, que era, bueno, abrir, buscar maneras diferentes a través de la sociedad civil, en este caso a través de los sobrevivientes, de generar una otra forma de problematizar el tema, que no quede solamente en la órbita del saber académico, porque no es excluyente, claro que no, pero, y ahí me acordaba, de una situación que viví hace más de una década, en lo que fue la formación de posgrado, en esta casa justamente, vino un gran experto en suicidología americano, lamento porque quise apelar a la memoria, David Choff. Ahí está, David Choff. ¿No? Bueno, ahí está. Susana tiene mejor memoria, gracias, Susana. David. Bien, y fue increíble, ¿no? Porque ya en ese entonces, no recuerdo el año, pero fue en 2017, mirá, yo pensé que había sido un poquito antes. 2017. Con más razón, claro, habíamos empezado, cuando digo empezado, desde hace, ahí sí, desde lo que venían siendo políticas, claro, políticas de Estado, a estar el tema en la agenda de otra manera, ¿no? A empezar a formalizarse, a sistematizarse, a buscar a través de intervenciones, cómo abordar lo que ya en ese entonces era compartido por todos como un grave problema, ¿no? El fenómeno del suicidio en el Uruguay. Y había, se había iniciado ya con, bueno, acá las compañeras van a hacer seguramente mención, pero, bueno, desde la conformación de lo que fue la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio, el plan, el primer plan nacional de prevención del suicidio, después lo que constituyeron las guías, los protocolos, ¿sí? la creación de la línea, sí, que en un momento fue línea vida, que al día de hoy la conocen como la línea de prevención del suicidio, o el 2018, hasta llegar a nuestros días, por eso decía, no me quiero detener en mucha cuestión teórica, pero sí es llegar a nuestros días, desde hace, a la creación trabajosa, me recordaba hoy Gabriela, de la que pudimos participar, de la construcción y creación del primer centro, ¿sí? de atención, a personas con problemas de conductas suicidas, con intentos, bueno, que ya en todo caso hablará específicamente Gabriela, que es quien coordina este centro. Y decía entonces que por ahí, entonces 2017, me recordaban, había trecho recorrido, había realmente mucha cosa hecha, es más, desde la Dirección de Salud Mental y desde ACE, habíamos conformado un equipo que íbamos a capacitar, a sensibilizar, tanto lo hacíamos en Montevideo como en el interior del país, ya estaba creada la figura del referente, en intentos de autoeliminación, estaban creadas las agendas prioritarias, o sea, había recorrido, pero cuando nos encontramos en esa instancia, teórica, académica, con este experto, realmente para él era un enigma, el raro fenómeno del suicidio en Uruguay. Y decía que era un enigma porque él se planteaba, bueno, en términos generales, a nivel internacional, decía, bueno, no hay grandes catástrofes, no hay cuestiones meteorológicas, grandes crisis, hacía como todo un punteo, y decía, bueno, ¿por dónde va? Yo no recuerdo, Susana, no sé vos, no llegó, porque aparte, nunca se llega a decir, bueno, ¿cuál es la causa? O sea, partimos del ABC, con esto de la multifactorialidad, y los múltiples posibles variables que están en juego, y que por lo tanto hay que ir analizando y haciendo recortes, pero él señaló algo que fue determinante, y dijo, a mí lo que sí me llama poderosamente la atención es que no hay organización civil al respecto. Acá, digamos, no encuentro, ¿sí? Que haya movimientos, que no hay movimientos de los familiares, ¿sí? No hay repercusiones de esto, a nivel de la red social. O sea, en Estados Unidos, me marcaba, ¿no? Como fue determinante, más allá de que se había empezado a mover la cosa, pero fue, marcó, es un antes y un después, las asociaciones de familiares, ¿no? La presión, en el buen sentido, que empezó a ejercer, ¿no? En la opinión pública, en el motorcito ese, ¿no? De nos importa el tema, estamos convocados por el tema, nos involucramos en el tema, y eso hizo que, cada vez más, las políticas, ¿sí? Y la inversión, porque sabemos que, no es solamente la decisión, tiene que estar acompañada, ¿no? También, de, pongo recursos en esto, en todo sentido, recursos humanos, financieros, bueno. Así que ese era el gran debe. Y insisto, no porque no se hayan hecho, este, muchas actividades, ¿sí? Porque sería como, borrar con el colo, que escribimos con la mano. En mi caso particular, junto, con compañeros, venimos, ¿sí? Como también recordaba Víctor, trabajando, también con la comunidad, ¿sí? Cuando íbamos al interior y acá, hacíamos talleres, tanto con los equipos de salud, como con la comunidad. Pero quedaba en ese ámbito, en esto de, bueno, estar reservado a ciertos lugares, ¿no? Y sobre todo, en manos de los que saben. Y ese es un punto fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la última foto, que como bien dicen los compañeros, ayer Pablo Heim resaltaba, ¿no? Son imágenes, y por lo tanto, tienen que ver con darle vida a partir del relato, ¿no? Y empezar a tejer en torno a un agujero. Entonces, eso marca para mí un paso que es como, vieron, hay pasos y pasos, no es lo mismo el paso de un chiquitito que se lanza, ¿no? Son esos pasos significativos, que entonces hacen y apelan a un comienzo de un andar, que eso es para mí el gran desafío, ¿no? Comenzar con esto que ya se viene gestando. Es más, Jaraví, Jaraví Roy, que habrán la mencionado, porque tuvo mucho peso, mucha intervención y participación en esta campaña, con Resistiré. Allá también, por los años, no sé, la verdad no recuerdo, pero años atrás, ella venía a nuestras capacitaciones, ¿sí? Iba por el país, recuerdo haberla, sí, conocido en La Valleja, después estuvo en Maldonado, iba cuanta actividad, ¿no? Cuanta instancia encontraba, y bueno, hace ya ocho años, ¿no? Que creo resistiré, creo que más o menos, ¿no? Es decir, que esto, se entiende, no fue de un día para el otro, es de una construcción de un enebrado, pero claro, llegar a una campaña, ¿no? Darle la visibilidad, ponerlo en esta circulación, me parece que es clave para marcar la diferencia, es decir, apelar a otro involucramiento, que tiene que ver con este diálogo. Por lo tanto, y yo seguro que me excedí, no me pasa eso, nada, solo voy a mencionar que, brevemente, que los pasos, estos que representa, entonces, la campaña, en primer lugar, es un paso para seguir dejando caer mitos, desmistificar, dejar caer falsas creencias, por supuesto, lo que ya es del ABC, es decir, lo dicen todos los compañeros, lo decíamos, pero aún, aunque les parezca mentira, insiste, hay que hablar sobre esto, ¿sí? Claro que no se habla de cualquier manera, y en ese sentido, los compañeros del equipo, y yo les felicitaba, algunos que he tenido contacto, hicieron una rigurosa, maravilloso rastreo, ¿sí? de guía de recursos, guía de recursos que aparecen en la página, ¿no? Que me parece que brinda, esa es otra línea, brindan, entonces, un paso a seguir brindando herramientas, ¿no? Ver algunos otros elementos de cómo hacer para acercarse, para dejar caer algunos miedos, ¿no? Y, por ejemplo, poder estar disponible para el otro, porque, claro, a veces, cuando hay dudas muy importantes, ¿no? Terminan inhibiendo, y generalmente, lo que ocurre es que, ante el miedo, muchas veces hay parálisis, ¿no? Y la respuesta más común, y reiteraba, es, no, no, este es un tema que es para los expertos, la paradoja, ¿sí? Y bueno, voy a tener que ir redondeando, ¿verdad? Sí, la paradoja, después seguimos en el debate, es que, no solamente pasa esto, y eso se las tiro a ustedes, porque supongo que en este público habrá muchos estudiantes de psicología, puede ser, levanten la mano, los estudiantes de psicología, fantástico, unos cuantos, unos cuantos, bueno, ¿saben cuál es la paradoja? Que esta frase, no, no, yo sobre eso no estoy formado, no sé, la he escuchado, en posgrados, que he tenido la oportunidad de participar, de colegas, de colegas. Entonces, a ver, es de debate, es un tema de debate, ¿por qué, sí, un psicólogo formado, sí, en sus estudios de grado, se plantea este punto, como el no puedo intervenir, sin desconocer, que ese es otro punto de debate, que la cuestión de la problemática del suicidio, y sí ha faltado, como diría Gabriela, sigue faltando en las carreras de grado, pero bueno, y dejo por acá, porque sin duda, buenas noches, buenas noches, un poco, me quiero presentar, yo soy la doctora Gabriela López-Rega, soy psiquiatra, básicamente clínica, tengo también una especialización, en dialectico comportamental, y en logoterapia, y un máster en neuropsiquiatría, y con todo eso, a veces me parece que me faltan herramientas clínicas, y si, el suicidio es un problema, de salud pública del Uruguay, y sin embargo, el único brazo asistencial, presente acá, es ACE, y hay un montón, de personas, que no se asisten en ACE, y también se suicidan, eso es importante de pensar, yo trabajo en los dos lados, trabajo en ACE, y trabajo en una mutualista, y a veces me planteo, que es muchísimo mejor la asistencia, a nivel de ACE, que a nivel de las mutualistas, en ACE, hay una comisión, de prevención del suicidio, que está funcionando, desde el 2020, y antes hubo otros movimientos, y se logró, lo que nosotros llamamos, un breakthrough, como un cambio, no solo, en la cantidad, sino en la cualidad asistencial, que es a través del centro diurno, que es algo que se tendría que haber hecho, hace de repente 30 años, yo voy a hablar un poco, de lo que hago yo, que es la asistencia, así que, sean piadosos conmigo, nosotros siempre vemos, el después, de la conducta suicida, ya es una prevención secundaria, no vamos a hablar, de la prevención primaria, que es a nivel social, o sea, yo estoy en otro escalón, probablemente más abajo, llegamos tarde, y siempre vemos el después, y las personas, que hacen intentos de suicidio, o conductas suicidas, o la ideación suicida crónica, o la idea de muerte crónica, que son todos factores de riesgo, para llegar al suicidio, obviamente, a veces pasan, de una intervención de emergencia, en una puerta de urgencia, a la policlínica, que la policlínica, en el mejor de los casos, son 20 minutos de control, y en el mejor de los casos, según el plan de salud mental, tendría que ser a los 3 días, en el mejor de los casos, es a los 7, y la mayoría de las veces, es al mes, hay un gran hueco asistencial, no solo en ACE, sino en todo el sistema asistencial, en donde los profesionales, parecería que no damos abasto, en ACE, se trajo el dispositivo, del centro diurno, que es un dispositivo, que está, en otros lados, sobre todo en Europa, y en la costa este, de Estados Unidos, y que ha demostrado eficacia, esperemos, porque de alguna manera, es un centro piloto, acá, que acá también, sea eficaz, ¿qué es lo que queremos hacer, con el centro diurno? Que la persona, que esté en condiciones, de hacer un tratamiento, medianamente ambulatorio, porque exento de riesgo, no va a estar, después de una conducta suicida, o sea, que ya el riesgo médico, si es una intoxicación, con psicofármacos, o con alguna otra sustancia, o si es una lesión, más grave, ¿no? De otro tipo de métodos, esté en condiciones, de alta médica, y que puede hacer un tratamiento, integral, porque no es, básicamente, psiquiátrico, lo que se hace, a nivel del centro diurno, sino es, más bien, psicoterapéutico, y es, desde las nueve, hasta, las cuatro y media de la tarde, de lunes a jueves, los viernes, estamos cortos de personal, pero, a la brevedad, vamos, se va a implementar, los viernes, sobre todo, es la parte de familiares, que vamos a hacer, ¿qué queremos? Que las personas, vayan ahí, hagan una psicoterapia, intensiva, y que no reiteren, la conducta suicida, este tipo de dispositivos, funciona en todo el mundo, acá va a tener que funcionar, también, ahora, es como que llegamos tarde, esto, o sea, lo que nos costó tres años, sacar, el dispositivo, con una implementación, está presupuestado, bueno, hay dos psicólogos, hay una asidrera, de enfermería, hay una asidrera, auxiliar de servicio, dos acompañantes terapéuticos, y un trabajador socialista, tiene un tope, de 60 pacientes, y el programa, es para seis meses, todo eso, tardó casi tres años, en eso, la idea, es, que ustedes lo conozcan, y esperemos, que este dispositivo, se pueda también, replicar, en otros lugares, del país, y que también, esta iniciativa, sea llevado, a la otra, a la otra área asistencial, que también tiene problemas, en el control, de los pacientes, con conducta suicida, sin ni qué decir, también, porque si no, parecería como que, las personas que se suicidan, son, tal vez, las que se asisten en AS, y no es así, se suicidan, de todas las clases sociales, en todos los estratos sociales, que se asisten, en todos lados, entonces, el de, el traerles esto, es para saber, se está trabajando, se está trabajando, de otra manera, era, es más, el centro diurno era, si hace el centro diurno, se pone más camas en emergencia, y por suerte, estábamos, Mariren y yo, dijimos, centro diurno, no habrá que poner más camas en emergencia, no, centro diurno, y si pone, no, centro diurno, centro diurno, centro diurno, empezamos así, y salió el centro diurno, y, esperemos, que sirva, es básicamente, un programa, la parte de psicoterapia, que está organizada, sobre todo, en la línea, cognitivo-comportamental, para que sea, sobre todo, acotada en el tiempo, porque son seis meses, queremos que haya rotación de pacientes, y, después les contestaré, todas las preguntas que ustedes les tienen. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambas, por sus aportes, y por sus comentarios, vamos en orden alfabético, si les parece, a las docentes y docentes, de la facultad, los y las, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos con Alejandra Arias, que es profesora adjunta, del programa de practicantes, y residentes, del convenio, ACES, Facultad de Psicología, del Instituto de Psicología de la Salud. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, me tocó, en suerte, le tengo que agradecer a mis papás, por el nombre, y el apellido, así que gracias, pero más allá de eso, en primer lugar, agradecerles a los compañeros, la invitación, y bueno, escuchando un poco, bueno, los relatos, las exposiciones anteriores, empezar por un lado, que por ahí, quizás sea como un poco de fondo, de lo que fue, tratar de armarme un speech, en relación a compartir, y tratar de invitar también, a esto de hablar sobre suicidio, ¿sí? Uno se encuentra con que, ante la palabra suicidio, se habla de problema, se habla de pérdida, se habla de, de fallecimiento, ¿no? Es muy difícil, como de nombrar, por momento, entonces, poder hablar claramente, también habilita, a otra sinergia, entre todos, en ese sentido. Y por otro lado, una de las cosas, de esta exposición, que, que me fue llevando, como a pensar, me hizo revisar, un montón de cosas, les voy a decir, que en ese sentido, este, me hizo revisar, desde mi lugar de docente, de esta facultad, me hizo revisar, en realidad, también, desde mi formación, desde la clínica, desde lo que es, investigar en servicios de salud, este, desde lo personal, y en este recorrido, también como, integrante de un equipo, de servicios de salud asistencial, en una, en un periodo de facultad, este, y me encontré, en esta, en esta búsqueda, que, la primera vez que me encontré, con una situación de esta, fue hace, unos 20 años, y fue, con una niña, ¿sí? entonces, este, y, y permanentemente, a pesar de que, este, mi formación, y, y a lo que, de alguna manera, he tratado de, como, aportar, facultad, ha sido, al, vinculado al desarrollo integral, de niños, adolescentes, y jóvenes, ha sido imposible, no tener en cuenta, esto, este problema de salud, es decir, más allá, de querer investigar, sobre, qué hace, a un sano desarrollo, qué hace, al bienestar, de las personas, me he encontrado, bueno, eh, si no, integro, que esto es un aspecto de la vida, ¿no? la muerte, este, se me está perdiendo, buena parte de esto, y por otro lado, también, eh, plantearme de un lugar, que no me siento, este, un, un perito, y una experta, en estos temas, eh, sí, quizás, desde este lugar, que también, eh, hace, eh, a la investigación, de servicios de salud, voy a ir, como, hablando de estos lugares, ¿no? De conocer, servicio, a los servicios de salud, eh, integrales, pero, en el último tiempo, de salud mental, también, desde la experiencia, del programa, de, practicantes, y residentes, servicios de salud, de psicología, en servicios de salud, de, de ACE, es que, de alguna manera, me va dando como ese diálogo, y por otro lado, y no menor, es el tema de, la importancia, y que cada vez más, hay estudiantes, que eligen, este, hacer sus trabajos, finales de grado, para recibirse como psicólogos, este tema. Entonces, me he encontrado, de alguna forma, en esa invitación, de, este, profundizar, de agarrar y profundizar sobre esta temática, básicamente, en lo que hace a adolescencia y juventudes, en diferentes ámbitos. Entonces, desde ahí, este, yo quiero compartir lo que, lo que de alguna manera, este, traigo, y si tuviera que ponerle un título a esto, pensaba, en, puntos ciegos, y bueno, como les decía, esto, ¿no? Es, a pesar de, querer tener una, perspectiva, más de, de corte, de salud pública, más de, esta cuestión de salud positiva, integral, bueno, es un tema, que quiero también, traer, que, este, no deja, de lado a los niños, ¿sí? Es un tema, que, también a los adolescentes, y a los jóvenes, ustedes lo saben muy bien, como poblaciones, y que además, a pesar de saber, y tener un, un gran acumulado, que sabemos que son poblaciones vulnerables, eso, a veces, en los servicios de salud, no se ve, así como a veces, a nivel de la sociedad, tampoco se ve, y cuando se ve, muchas veces, como decían las compañeras, es un poco tarde, en ese sentido. Entonces, este, saber que, en cualquiera de estas poblaciones, si nos posicionamos, en relación a este manejo, de lo emocional, en situación, en sus entornos, ¿sí? Se da, es, eh, la posibilidad de pensar, el valor de la vida, el sentido de la muerte, está presente, en cualquiera de ellos, niños, adolescentes, y jóvenes, eh, de manera implícita, o explícita, de manera consciente, inconsciente, y desde ese lugar, nos encontramos, con estos grupos poblacionales, a la hora de consultar, en servicios de salud mental. y desde ese lugar, también, eh, pensar, que, no, se nos juega, siendo profesionales, esos puntos ciegos, a pesar que, por momentos, no se ve, o si se llega a ver, esa valoración, a veces, impacta tanto, que cuesta, poder, dimensionar, que estamos ante el riesgo suicida, ante un comportamiento suicida, si no es tan, este, no, florido, en ese sentido. Entonces, una de las cosas, que pensaba, era, en esto de, bueno, es un problema, que si, no lo buscas, si no tenemos en cuenta, que esto es algo, que atraviesa, estas poblaciones, uno no lo ve. parte de esta dificultad, pensaba, tiene que ver un poco con, un poco lo que traía Gabriela, este, y también la compañera, esto de la formación, parte podemos pensar, que tiene que ver con la formación, que tenemos, y la que no tenemos, si, también, lo que tiene que ver, con nuestra subjetividad, porque realmente, encontraron con esta situación, nos impacta muchísimo, y se juega, se nos cuela, en ese sentido, no deja de ser, como también, la organización, del sistema de salud, si, es, muy, la posibilidad, de prevención, en salud mental, o esta cuestión, de prevención, del suicidio, es algo, que es, en la realidad, muy difícil de ser, si, este, por otro lado, en las investigaciones, que hemos venido realizando, con un equipo, de, de, bueno, de docentes, y estudiantes, ahora, este, estoy viendo algunos, este, estudiantes que fueron, integrantes de este equipo, que nos autodenominamos, psicoinvestiga, hemos hecho investigaciones, sobre lo que es, la atención a la salud mental, en jóvenes, en, en, en el sistema de salud, y, lo que da, es, como muchas veces, este tipo, esta población, cuando llega, llega con un grado de malestar, muy significativo, ya, hay mucha cosa, que ha pasado, y además, tenemos este problema, que también lo llegamos a ver, con esto del platicantado, las famosas listas de espera, que muchas veces, llega a ser, por momentos, en este tipo de población, casi de dos años, ¿sí? como también, identificamos, el alto abandono, que tienen, los jóvenes, de los tratamientos, de esta combinación, en este aspecto, de lo que puede hacer, el sistema de salud, veamos que, es, muy, es, importante, pero también, no se juega, en la cancha, en este lugar, ¿sí? Entonces, este, quería traer, ese aspecto, de, de lo que hace, a la atención, y que además, este, en este caso, que está, también está Fernando, los relatos de los practicantes, también va como corroborando, estas situaciones. Entonces, de ahí, la importancia, de una búsqueda activa, ¿sí? Este, un, en ese encuentro, con el usuario, con el paciente, pero también, la necesidad de incorporar, en la atención, el uso de herramientas, que permitan evaluar, con mayor exactitud, este, este problema. ¿Sí? Es decir, que cuando estamos, en esta situación, requiere de que contemos, con otras herramientas, que nos pueda permitir, en este caso, como profesionales, de, de una cuestión, de, de podernos instrumentar, de poder operar, sobre todo, también, por ese aspecto del humano, ¿no? Este, poder ver su gravedad, el riesgo, puede ser también, el uso de, de, de cuestionarios, pero también, existen guías, y protocolos. Y eso también, tenemos que integrarlo. A veces, también, vemos la dificultad, de ese uso de herramientas. Y por otro lado, en relación a esto, es, la importancia, de pensar que, este, la dimensión social, del suicidio, ¿sí? Porque esto, como les decía, no se juega, solamente, en el sistema de salud, y esto, tiene que ver con lo social, que, de alguna manera, todos, de alguna forma, lo hemos traído, ¿no? Este, sin llegar, a plantear, en una cuestión, como muy simple, la situación, este, entiendo que, este problema de salud, que se expresa, en un sufrimiento, de salud mental, de las personas, que, están, viviéndolo, no solamente, es un tema, de profesionales, y especialistas, por lo visto, es algo que, de alguna manera, hemos tratado, de rescatar, en esto, ¿no? Y bueno, en esto, todos, somos parte, de este problema, pero también, de la solución, ¿sí? Y, en ese sentido, también, es importante, pensar, que, el suicidio, o el riesgo, o las conductas, se dan, en los diferentes, contextos, de la vida cotidiana. ¿Sí? Es ahí, a donde se genera, ahí, donde se desarrolla. Es decir, que cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en el contexto familia, en el contexto educativo, en el contexto laboral, en el contexto deportivo, en el contexto, en los entornos digitales, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que desde ahí, es necesario, tres minutos, y yo llego, es necesario, de que, tengamos presente, y seamos conscientes, que en estos contextos, en la vida cotidiana, es a donde se puede producir, salud, y enfermedad. Se puede producir, bienestar, y malestar. Y es a donde estamos. ¿Sí? Entonces, desde, desde ese lugar, es importante pensar, en esa contención afectiva, que todos podemos, ser parte de eso. ¿Sí? De poderla brindar. ¿Sí? Que pueda circular, esa parte afectiva, mostrar, de una forma, que, se necesita de una red, para que realmente, se contenga, ¿no? Ese sufrimiento, emocional, y esas ideas de muerte. En su ausencia, el suicidio, termina frecuentemente, siendo la expresión, de un sufrimiento, psicológico, que no se pudo elaborar, en su contexto, de referencia. ¿Sí? Entonces, estos puntos ciegos, donde nuestra subjetividad, de todos, como sociedad, se nos juega, sea a través de tabú, sea a través de un estigma, pero también, desde otra cosa que, este, en esta reflexión, pensaba, es, ¿cómo también se nos juega, por momentos, la, eh, medicalización, de la vida cotidiana? ¿Cómo se nos juega, y se nos expresa, a partir de, la psiquiatrización, psiquiatría, bueno, y psico, ya se me entreverá, la lengua, ¿no? Este, ¿cómo se juega, en ese sentido, cuando la medicalización, como fenómeno, nos va sacando, el poder, que tiene, la sociedad, para poder, resolver, los problemas, de nuestra vida, de nuestra salud, y cómo encarar, también, las enfermedades, y el sufrimiento, cómo ese aspecto, se juega, de tal manera, de que, en realidad, la tolerancia, al dolor, al sufrimiento, no se puede, primero, ver, qué podemos hacer nosotros, ¿no? Ese poder salutógeno, este, y esos activos de salud, no se logra, como conectarse, porque lo primero, que se entiende, es que hay que ir, o a la farmacéutica, o al psiquiatra, o al psicólogo, ¿sí? Son importantes, pueden ayudar, pero no es lo primero, hacia dónde se juega esto. Bueno, un poco, para finalizar, este, nos parecía, bueno, yo hoy les comentaba, esto de, bueno, en esto de resignificar, las comunidades, la salud, en esos entornos saludables, este, en el último tiempo, venimos trabajando, y pensándonos, como universidad, este, como una comunidad, ¿no? En esto que muchas veces hablamos, de los centros educativos, hacia el otro, ¿no? Así, bueno, nosotros también somos una, este, un contexto educativo, donde también se juega esto. Y en ese sentido, este, un poco, desde esa preocupación, de lo que, también nos pasa, estas situaciones, en la universidad, este, en ese caso, en una de las estudiantes, que hizo su TFG, que, que trabajó sobre las conductas suicidas, en estudiantes jóvenes universitarios, se nos planteó el tema de ver, no solamente cómo puede pasar en el Uruguay, sino en el mundo, y cómo cada vez más se da en las universidades, y en, y tomamos de alguna manera, este, este tema, e invitamos también a, colegas de acá, de esta facultad, que entendemos que, también hay algo, de poder decir, este, bueno, compañeros como, Luciano Chabone, de ProREM, y su equipo, y también, otras facultades, que puedan, acá, también, hacer parte de la sinergia, de este compromiso, por, este contexto, este entorno, que es parte de nuestra vida, ¿no? Este, la unidad de investigación, de la facultad de enfermería, también se involucra, y quizás, en este comienzo, pueda permitir otras cosas, así que, bueno, compartir eso, y estar abierta, a la posibilidad del intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra, siguiendo, con el alfabeto, le toca, al profesor Marcelo Leciadro, del programa, Agenciamientos de la Clínica, en la Grupalidad, del Instituto de Psicología Social. Bueno, agradezco, la oportunidad, nosotros vamos, nosotros, digo, hablo en nombre, de Gabriela, particularmente, y de, Virginia, que, nos dan la posibilidad, de compartir, algo desde un lugar, particular, pensaba en relación a esto, nosotros, que, conformamos, un equipo, voy a hablar, de una experiencia, concreta, que tuvimos, nosotros, hace, bastante poco, bastante cercana, en el tiempo, este, de una intervención, en una institución educativa, que podríamos, también nos fuimos enterando, de, de las nominaciones específicas, esto de la posvención, era algo novedoso para nosotros, nuestra, no tenemos, absolutamente, ninguna, experticia, en la temática, específica, del suicidio, si tenemos, un saber hacer, en relación, a otras dimensiones, que, fundamentalmente, tienen que ver, con el cuidado de equipos, entonces, la posibilidad, de, cuando surgió la mesa, de, poner en diálogo, compartir, en un conversatorio, algunas, trataré de, a partir de ahora, remitirme, al informe, final, que elaboramos, después de, de la intervención, como les digo, en un ámbito, educativo, y después, conversar sobre, algunas cosas que, desde la novedad, que para nosotros, tenía, específicamente, la temática, encontrarnos con eso, nos permitió, pensar algunas líneas, ponemos, en este informe, y, poder, este, conversarlas. Intentaré, eh, atenerme, a los diez minutos. Este informe, presenta, la intervención, de un equipo, de facultad de psicología, realizada, hace unos meses, este, la intervención, se originó, en un pedido, este, que, se origina, el día, posterior, a una situación, de un fallecimiento, por suicidio, de un docente, de una institución educativa, digamos, de cierta complejidad, me refiero, sobre todo, a una institución, con, algunos, miles de estudiantes, y, algunos, cientos de docentes, y de funcionarios. a partir de, de ese pedido, de, al programa, que integramos, agenciamiento de la clínica, y la agrupalidad, del Instituto de Psicología Social, de la Facultad, constituimos, este equipo, a los efectos, de implementar, una posvención. La perspectiva, de la intervención, fue la de producir, espacios de escucha, contención, y problematización, a partir de los emergentes, surgidos. Y se situó, en una metodología, cartográfico, cartográfica, lo que significa, que el trazado, de las distintas, instancias, se fue realizando, a medida, que la intervención, se producía, y según, las demandas, emergentes. Por supuesto, que esto, acotado, a las posibilidades, que teníamos, de recursos, digamos, ¿no? Esto estuvo acotado, en el tiempo, fue sobre fin de año, trabajamos, aproximadamente, un mes, y medio, dentro del cual, fuimos, con lo que, lo primero, que hicimos, fue, el primer pedido, surge, de, el equipo docente, más cercano, a, el docente, que, se haya suicidado, esto, había ocurrido, un domingo, y nosotros, tuvimos, el primer encuentro, el miércoles, siguiente, en el marco, de algo, novedoso, novedoso, en la, en la historia institucional, de, de esa institución, que es, la resolución, de, una semana, de suspensión, de actividades, a partir, de esa situación, de la intervención, eh, entonces, nosotros, a lo largo, de ese, mes, y medio, que duró la intervención, tuvimos, trece reuniones, aproximadamente, dos horas, como les decía, eh, tuvimos esa primera reunión, a partir de eso, fueron surgiendo, eh, inmediatamente, este, inmediatamente a la reunión, este, la, eh, una directora administrativa, nos pide, eh, tener una charla con nosotros, para plantearnos que, una vez, enterados, de la, de que un equipo, iba a estar, eh, estas semanas, en la institución, empiezan a surgir demandas, desde, eh, distintos, estamentos, digamos, de, de esa institución, tanto docentes, como estudiantes, como funcionarios, administrativos. Tengo un mapeo acá, de las reuniones, pero no, no creo que sea lo, lo principal, sino, este, nosotros, colocamos, en, en el informe, algunas de las, de las principales, problemáticas, con las que, pudimos trabajar, en ese encuentro, ¿no? La voy a leer. Los primeros encuentros, en el marco de la intervención, estuvieron cargados, de preocupación, por cómo retomar, las actividades. Estábamos, en ese momento, eh, con la institución, eh, cerrada. ¿Cómo retomar? ¿Cómo y qué comunicar, a los estudiantes? Se hizo presente, el temor, al desborde, ante la idea, de abordar el tema. En el transcurso, del proceso de trabajo, fueron surgiendo, situaciones previas, o sea, que, que se remueven, a partir de este suicidio. Particularmente, otro suicidio, de otro docente, ocurrido, en el mismo año. Esto aparece, dando fuerza, al impacto, y a la medida, de suspensión, de clases, durante una semana. La resolución, de un duelo, institucional, implicó, la detención, de algunas actividades, y el vaciamiento, del edificio, sin la concurrencia, de docentes, y estudiantes. Solo los funcionarios, que aseguraban, las cuestiones básicas. Esta muerte inesperada, irrumpen la vida, de la institución, como un suceso impactante, interrumpe su cotidianeidad. Produce un shock, que en un primer momento, empuja al estupor, y a la búsqueda retrospectiva, de señales, que puedan explicar, lo sucedido, y que hubieran permitido, prevenir el hecho. La responsabilidad, por sentirse partícipes, de una trama, donde se asume, se originó, un sufrimiento, tal, que llevó, a que alguien, que llevó, a alguien, a tomar, la decisión, de quitarse la vida. Luego, foran visibilidad, cuestiones que hacen, a la vida institucional, a partir, de, determinados tránsitos, en los que, esa institución, se encuentra. La muerte por suicidio, como acontecimiento, la dificultad de hablar de ello, por ser un tema tabú, la ausencia repentina, y sin explicación, provoca angustia, y confusión. ¿Cómo se nombra el suicidio? ¿Cuáles son las palabras adecuadas para dar cuenta de lo sucedido? ¿Cómo darle sentido a lo que ocurrió? ¿Qué lecturas se pueden hacer acerca de lo sucedido? Las acciones a tomar y tomadas desde los lugares de conducción institucional producen distintas significaciones. Una preocupación por cómo comunicar institucionalmente lo sucedido, suspender las actividades ante la dificultad de sostenerlas, entre otras. Esta medida fue considerada necesaria por muchos, y también cuestionada, especialmente por estudiantes, que plantearon la necesidad de, luego de lo que pasó, encontrarse, hablar, estar para ofrecerse sentidos. Aparece una búsqueda de explicaciones y señales, que se cree, hubieran permitido prevenir el hecho. La responsabilidad por sentirse partícipes de una trama donde, esto que decíamos, se asume que se originó el sufrimiento tal que llevó a alguien a tomar esa decisión. Yo, que trabajo acá, ¿qué hice para provocar esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Qué podríamos haber hecho? No me di cuenta de nada. Hasta el día anterior estuve trabajando con él. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Qué podríamos haber hecho? No pude hacer nada para evitarlo. Aparece la dificultad para dar sentido a un hecho que se presenta como incomprensible e irracional. La tonalidad afectiva de los primeros momentos es de angustia, culpa, enojo, tristeza, afecciones muchas veces paralizantes. Se visibiliza una inquietud inicial para enfrentarse a los estudiantes a la vuelta a clases y tener que dar cuenta de algo que no se puede comprender. No sabemos cómo encarar la situación con los estudiantes. Sé que vamos a volver a clase y que tenemos que hablarles del suicidio. El tabú ha estado asociado a prejuicios acerca de supuestos efectos nocivos de hablar sobre el suicidio. Aparece el temor a colocar este tema en los espacios de intercambio. El temor a que se me detonen los estudiantes. También la incertidumbre de cómo manejar situaciones donde se manifiestan ideas de acabar con la propia vida. Mucha gente se sienta a hablar conmigo. Está como desesperada. Se nos pueden venir más casos. La pregunta, ¿cómo seguir? Es común a las situaciones de pérdida. Y en este caso se pone de manifiesto en distintos espacios. Particularmente el lugar que la persona que se suicida ocupaba. Era alguien muy presente en distintos lugares. Alguien muy activo y con muchos proyectos. Esto pone en interrogación el cómo estar y qué hacer con los espacios y la ausencia. La persona a la que depositábamos responsabilidades. Le dimos como una investidura a alguien. Por las características de su trabajo en la institución. Era imprevisible. No era, a diferencia del otro docente, u otros suicidios que han ocurrido en los años en esa institución. Algunos tenían algo de lo predecible, digamos, por algunas conductas. Pero no en este caso. La imagen es de la persona que no para, que nunca dice que no y que nunca se queja. Especie de culpa, sobrecarga del docente. Llega a pensar en el abuso porque él nunca decía que no. Se intercambia acerca de otras muertes por suicidio en la historia institucional. Lo que decíamos, ¿no? Un docente, pero inmediatamente la posibilidad de este parate en la vida institucional y la posibilidad de hablar de este suicidio, inmediatamente aparece en el discurso los otros. Están muy presentes los otros, de los cuales todos sabían, pero nunca se había generado la posibilidad de nombrarlo y la posibilidad de hablarlo. En las distintas instancias se trabajó a partir de la invitación a poner en palabras los afectos, afectaciones y pensamientos, y el ejercicio de la palabra permitió la circulación y construcción de sentidos. Se abordó la importancia de renunciar a la pretensión de dar respuesta a preguntas que no pueden tenerla. ¿Por qué? ¿Qué hubiera sido sí? Y también a la posición omnipotente de poder y tener que resolver, contener cualquier cosa que surja al tratar esta temática. El suceso de la muerte remueve distintas líneas de las historias personales e institucionales, impactando de diversas maneras según los niveles de cercanía, lo compartido, pero también según las historias de vida individuales. Dice alguien, se nos mezcla con otras cosas. Los niveles de afectación pueden ser, por esto, imprevisibles. Los cuestionamientos a partir de esta muerte producen una especie de revisión de los modos de relacionamiento interpersonal que operan en la institución. Algo de esto que traía Alejandra, ¿no? Como en el despliegue de la cotidianeidad que se da dentro de las instituciones, ¿no? Algunos de los espacios de conversación generados en el marco de la intervención alojaron manifestaciones de necesidad y propuestas de abordar cuestiones, tensiones y problemáticas que permanecen soterradas. Ya que se remueve, estaría bueno remover lo que queda para ver si lo podemos acomodar, servir para proyectar otro espacio educativo. Los encuentros fueron ocasión para la emergencia de cierta conflictividad en la institución. La institución tiene como política, dice alguien, que hay cosas que no se dicen y entonces no están existiendo. Las modalidades de relacionamiento y el ritmo que impone el trabajo, estar en una rosca, dificulta los encuentros y los espacios para el pensamiento. Estamos en comunidad, pero súper desconectados. Aparecen ideas relativas a las... Bueno, acá también se juega otra cosa que es interesante, cómo se nos juega a nosotros mismos, digamos, en esto de nombrar, qué nombrar, cómo nombrar, digamos, ¿no? A la hora de pensar que íbamos a hacer público esto, qué se podía decir para tratar, incluso en estas circunstancias, de mantener un cierto anonimato, digamos, ¿no? Finalmente, y con esto termino, se puso en consideración que la posibilidad de hacer circular la palabra, generar acompañamientos diversos, es útil a la hora de transitar situaciones como la que les ha tocado vivir. Poner en valor la conversación acerca de lo que les pasa funciona como una herramienta importante para el alivio de la angustia, para la construcción de estrategias y acciones frente a los padecimientos. El saber hacer, en estas circunstancias, se constituye artesanal y singularmente, puesto que no todas las situaciones requieren el mismo abordaje. Si hay posibilidad, después conversamos sobre algunas cosas particulares e interesantes que nos llamaron la atención y que surgieron en el marco de los distintos encuentros que se fueron armando en la intervención. Gracias, Marcelo. Le toca agradecer a Luarche, del proyecto Primeros Auxilios Psicológicos, del Instituto de Psicología de la Salud. Bueno, buenas noches. No sé cómo hablar en diez minutos. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Psicología de la Salud, igual que Alejandra, y mi línea de trabajo, el equipo, es algo así como psicología en emergencias sociales, eventos extremos e impactos vitales. Entonces, bueno, en los territorios, trabajamos en los territorios con inundaciones, el tornado de dolores, pero también después en algunas intervenciones particulares y grupos, y bueno, y es un poco lo que vamos a presentar hoy, esta parte de qué son los primeros auxilios psicológicos. Levante la mano acá, ¿quiénes escucharon hablar de primeros auxilios psicológicos alguna vez? Bien, bastante. ¿Y cuántos estudiantes de psicología hicieron la capacitación en primeros auxilios psicológicos? Poquitísimos, ¿verdad? Ustedes miran, pero todos los estudiantes que hacen esa capacitación, terminan diciendo, en la última clase no entiendo por qué esto no es obligatorio para todos los estudiantes de psicología. Alguna vez lo vamos a lograr, pero bueno, veremos. Nosotros tenemos un dispositivo en esto de poder trabajar en territorios también, si no hay cursos, como toda la universidad, que lo que hicimos fue, hasta ante la demanda, capacitar estudiantes y que la práctica de los estudiantes fuera replicar la capacitación. Entonces, eso nos permite llegar a barrios, organizaciones sociales, en la pandemia empezamos, como era virtual, empezamos a trabajar entonces con el interior, aprovechamos la virtualidad y trabajamos en el litoral norte, y bueno, después de la pandemia, cuando volvimos a la presencialidad, la gente del litoral norte siguió pidiendo la formación, y bueno, aquí se van haciendo puchitos de recursos para que algún docente haga en territorio, el acompañamiento de los estudiantes, y hacemos híbrido la formación, y entonces, bueno, esas estrategias de cuando uno tiene pocos recursos, que va inventando, y son los propios vecinos que van pidiendo eso, entonces, bueno, vecinos de Nuevo Berlín, este año nos toca con vecinos de San Javier, ellos mismos se van conectando y saben qué es esto, qué está esto, y lo van pidiendo, y eso está fabuloso. Pero bueno, los primeros auxilios psicológicos son la primera atención que pueden recibir los afectados por un evento extremo, por un incidente crítico, que tiene como gran impacto emocional. Está destinado a brindar ayuda inmediata a todos, niñas, niños, adolescentes, adultos, familias, y quienes intervienen también, los intervinientes en ese tipo de eventos. Lo ideal, o sea, se llama primeros auxilios psicológicos como dispositivo, es aquello que se da en las primeras horas después que pasó el evento, pero hay una adaptación que se puede aplicar después, y dependerá también de si la persona ya recibió o no recibió atención. Y lo bueno es que en realidad no tienes que ser profesional, tienes que tener algunas herramientas, pero cualquier persona puede brindar primeros auxilios psicológicos. Tiene como objetivo reducir el nivel de estrés primario, o sea, que causa siempre algún evento que nos corta con la rutina, que es introspectivo, favorecer la adaptación, sobre todo a corto y milagro plazo, y fortalecer estrategias de afrontamiento. Cuando nos ocurre un evento crítico de esa magnitud, obviamente sentimos que el mundo se nos cae, y tenemos una cantidad de interrogantes, porque vivimos en un mundo que creemos que controlamos, que es predecible, tenemos rutinas, más o menos tenemos planificado cuándo damos los exámenes, cuándo tomamos licencia en el trabajo, a qué hora sale el nene de la escuela, o sea, tenemos toda una rutina que no estamos pensando siempre en lo que va a pasar, sino que, bueno, nos vamos armando, y de repente eso se corta, y se corta brutamente, y tenemos necesidad de buscarle una razón lógica a lo que pasa, en esta cuestión de por qué pasó lo que pasó, dónde estuvo la falla, dónde estuvo, qué pudimos hacer que no hacíamos, por qué el mundo funciona así, y en realidad necesitamos saber que lo controlamos. Y bueno, no todo tiene una explicación lógica, no se encuentra, por más que uno la busque y la busque, la explicación que yo puedo dar va a ser diferente a la explicación que tenga el otro, también dependerá de otras experiencias, de historias de vida, de qué lugar ocupaba, de dónde lo mira, de muchas cosas. Y entonces, de alguna manera, esas creencias básicas que nos permitan movernos, por lo menos desaparecen en un instante, y bueno, ya el mundo no es predecible, ya la confianza en el ser humano muchas veces, digo, se ve desmoronada también, digo, en qué hacen los otros, qué no hicieron, ¿no? Y también tenemos un cambio en nuestra identidad, ¿no? Un poco, lo que decían ahí, pasamos también a ser hermanos, sobrinos, hijos, padres, abuelos de alguien que se suicidó, ¿no? Y eso pasa a conformar nuestra identidad, ¿no? Así como somos de un barrio, o de un club de fútbol, y así como de repente cuando nos presentamos, decimos, yo vivo al lado de una iglesia, o vivo, cuando un amigo viene a nuestra casa, le decimos, te tenés que bajar en la parada de la estación del servicio, y después, todo eso conforma nuestra identidad, nuestro contexto. Entonces, pensar estas situaciones, también, más allá de nosotros, nosotros y los alrededores, ¿no? Este, y nosotros, si bien tiene pautas esto de los primeros auxilios psicológicos, la idea es con las personas poder conectar, poder apoyar, y poder proteger, ¿no? Y los objetivos cuando aplicamos, por un lado es promover la seguridad física y emocional, el tratar de que la persona, en el tipo de evento, esté en un lugar seguro, tratar también que todo lo que hagamos no sea extraño para las personas, porque, bueno, son momentos de mucha confusión, de mucho shock, de mucha información nueva, entonces, cognitivamente estamos muy confusos, entonces, tratar de agregar la menos información posible extraña. Entonces, siempre está bueno que los lugares sean lugares conocidos, donde la persona, las organizaciones barriales, organizaciones o grupos de vecinos que están formados para otra cosa, pero son referentes del barrio, y entonces son ellos los que pueden dar una mano, también saber que nosotros estamos un momentito y después nos retiramos, entonces esto de que queden vecinos referentes o fortalecer las redes comunitarias, es muy importante, y en esta cuestión también de promover la calma, de enseñar algunas técnicas de respiración, de decir, bueno, de alguna manera acompañar, a ordenar esas prioridades, a veces cuando vos le preguntás a la persona, bueno, pero qué es lo que hay que hacer, en ese momento, te dice, bueno, tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela, y en realidad también, yo tenía tal cosa, y tenía que avisarle a mi madre tal otra, y tengo que hacer esto, entonces no es tomar decisiones por la persona, sino acompañar eso, decirle, bueno, entonces estás diciendo esto, esto, y esto, tu hijo, hasta qué hora está en la escuela, bien, tenemos dos horas, a quién querés avisar, tenés teléfono, bien, hagamos eso, y acompañar, no tomar decisiones, sino el ayudar a priorizar, las cosas que se deben hacer, en ese primer momento, el promover la conexión con las redes, también, vamos a ver, si está vinculado, en tu comunidad, con redes de apoyo, o dar información, de redes de apoyo, por ejemplo, las víctimas de delitos violentos, afavides, desorganizados, y ellos acompañan a las personas, a las familias de personas, que bueno, han fallecido por algún delito violento, y ya tienen toda una cantidad, de cartillas, que dicen, bueno, a dónde tienen que hacer trámites, cómo hacerlo, acompañan si es necesario, digo, no, tener como esos instrumentos, también colaboró un montón, y eso se hace antes, esto que decíamos, la prevención primaria, en realidad, todo eso se hace antes, después que pasa algo, en el momento que pasa algo, estamos como muy perturbados, y como muy choqueados, y tenemos como otras cosas en la cabeza, promover autonomía, digo, esto que yo decía, de no generar dependencia, que las personas vuelvan a recuperar, el control de sus vidas, que las personas puedan tomar decisiones, que sean decisiones eficaces, que saber que las personas, todas, tenemos capacidades y estrategias, que hemos pasado por otros incidentes, y los hemos resuelto, y ver si eso que hicimos en otro momento, en este momento sería eficaz, cómo lo podemos adaptar, también, hacerle entender al otro, que en realidad tiene capacidades también, que sea un rol activo de la persona, no esta cosa dependiente de otros, sino que sea activo en ese proceso de recuperación, el tema de afrontamiento, digo, el buscar cuáles son las estrategias de afrontamiento, de la familia, personales, comunitarias, que se pueden conectar, y los recursos que hay, muchas veces no conocemos los recursos que tenemos alrededor, ni cómo utilizarlos también, entonces, bueno, eso es bien importante, y que la ayuda sea eficaz, no esta cuestión de, ya le digo, mucha información, sino formación sencilla, con lenguaje sencillo, tenemos que tener en cuenta el contexto donde la persona vive, no mentir, no hacer farsas promesas, vas a ver que va a estar todo bien, vas a ver que te van a ayudar, no lo sabemos, digo, entonces, el tema es, yo estoy acá contigo, digo, no, pero no prometer cosas que no sabemos, o que no nos corresponda a nosotros informar, brindar, bueno, donde encuentras esa información, pero no meternos a dar información, que no nos corresponde también, ¿no? Voy muy rápido, eso de hablar pausado, y eso lo hago cuando ando a trabajo, ¿no? Es este, los que son estudiantes míos me conocen, que en clase voy siempre así, este, pero bueno, y les digo, y ahora hablo muy pausado, porque estamos practicando, las reacciones que tenemos las personas frente a un evento crítico, todas las personas que pasamos por un evento extremo, tenemos reacciones emocionales, conductuales, cognitivas, y físicas, ¿no? y esas reacciones son comunes, no son patologías, ¿no? Que nosotros reaccionemos frente a un evento de tal magnitud, es normal, ¿no? Este, entonces el que sepamos eso ya nos tranquiliza, cuando nosotros trabajamos en algunas comunidades, y trabajamos con esto, digo, bueno, cuáles son las reacciones que la gente tiene, más comunes, diferentes aspectos, cuando atravesas un incidente crítico, en realidad ya sabes que lo que te está pasando a vos, lo que le está pasando a los niños, es normal, es común, digo, ¿no? Entonces ya apacigua, digo, Nos pasó cuando, en Jung, ¿se acuerdan del siniestro de tren que hicieron muchas personas? Este, bueno, todo de la comunidad estaba muy afectada, y había como una cosa de desesperación por conseguir psicólogos, este, sobre todo para los niños, digo, ¿no? Y bueno, y lo que hicimos fue usar la radio local y la tele local, y decir, esto que está pasando, es común, puede haber reacciones diferentes, depende de cada uno, la mayoría de las veces mitiga en el tiempo, con unos días, va mitigando, y la psicóloga ahí, los psicólogos nos decían, después que dijimos eso, sentimos que la población, el pueblo se hizo, ¿no? Como, este, está bien, no me desespero más a buscar profesionales así como a lo loco. Entonces, se pueden activar de manera inmediata estas reacciones, pueden aparecer semanas después, pueden ir cambiando unas mitigaciones, reforzándose otras, digo, ¿no? Este, y la intensidad va a ir cambiando. Entre las más frecuentes, ya me quedan temidas, entre las más frecuentes, están las emocionales, bueno, tenemos angustia, tristeza, insensibilidad, el shock, digo, ¿no? El tema del miedo, el tema de la culpa, la culpa es muy traicionera, gente, digo, ¿no? Como, esta cosa, porque uno se siente culpable con el diario del día después, ¿no? El qué podría haber hecho, qué no podría haber hecho, si me tendría que haber dado cuenta, uno mira las fotos y empieza a interpretar cosas de la foto que nunca se imaginó, digo, ¿no? ¿Ves cómo tiene los ojos? las otras no las tenía así, ¿no? Entonces, bueno, eso de la culpa es traicionera en ese sentido, digo, ¿no? Este, las conductas también, de repente tenemos enojo, ira, nos aislamos, este, otras veces tenemos como mucha necesidad de conversar, estar siempre hablando de lo mismo, y otros nos dicen, no quiero hablar más de esto, digo, ¿no? Este, lo cognitivo también, podemos tener como lagunas de algunos momentos, dificultad para concentrarnos, tener pensamientos intrusivos, ¿no? Como siempre, algo, todo nos lleva a pensar en lo mismo, digo, ¿no? O sea, lo que sea, le buscamos la vuelta para terminar en lo mismo, este, podemos tener incluso como ciertas alucinaciones, entre comillas, esta cosa, de ver al ser que queremos, no al que perrimos también, sentirlo, la presencia, cuando decimos, sentimos la presencia, digo, ¿no? Este, y lo físico, ganas de comer, ganas de no comer, la fatiga, hiperventilarnos, amnea, digo, ¿no? Esta cuestión también, todo lo que tiene que ver después también con la boca seca, sensibilidad al ruido, a la luz, digo, un montón de cosas. Entonces, para que vean que hay un espectro muy amplio, y a veces, no asociamos alguna de estas cosas, por ejemplo, lo físico, al evento, digo, ¿no? y no nos damos cuenta muchas veces de eso, o nos damos cuenta muchas veces de eso, o nos damos cuenta, sí, en concreto, en sobrevivientes de suicidio, a ver, primero, estamos hablando, como decía la compañera ahí, aquellas personas que presenciaron el suicidio, los familiares, los allegados, y también quienes intervienen en esas situaciones. Nosotros hemos trabajado con bomberos, por ejemplo, donde ellos muchas veces se encuentran situaciones muy terribles, escenas de mucho horror, digo, ¿no? En donde ellos te dicen, bueno, no hay palabras para describir lo que pasó, digo, ¿no? Y claro, y viendo esto también decimos, bueno, ustedes también son afectados directos, ¿no? Esto de, bueno, ¿quiénes son los afectados? También ellos son afectados directos. Y ellos tienen un rol fundamental, también, en las escenas de suicidio, digo, ¿no? A veces son los primeros que llegan, la policía, ambulancia, bomberos, dependerá de cómo es la situación, y entonces, también tienen que ser muy cuidadosos con los sobrevivientes de suicidio, porque nosotros lo que les decimos a ellos es que si el familiar, el amigo que está allí, ve como un destrato, ¿no? Hacia la persona, o que uno está insensible, y eso, en realidad, ellos lo toman, porque bueno, es un trabajo cotidiano, así como uno dice, estoy en la sala de operaciones y hablaban de fútbol, los que me iban a operar, digo, ¿no? Entonces, pero sí sabemos que eso muchas veces es lo que demora más en curar, digamos, en los familiares y en los amigos, Ese momento, porque es especialmente traumatizante, y a veces lleva como hasta cuestión del enojo, digo, ¿no? Entonces, esas primeras horas de cómo se trata el cuerpo, se lo llama por el nombre, digo, ¿no? Este, el cómo se lo cuida, es fundamental después, y lo traen muchas sobrevivientes de suicidio, como, este, es eso lo que yo sueño con eso, es lo que me enoja, digo, ¿no? Este, entonces, bueno, hay unos procedimientos de cómo presentarse, obviamente, el tema de la privacidad, que hoy que el tema con los celulares, y está difícil, digo, ¿no? Pero bueno, el cómo cuidar la privacidad, este, también el tema de la dignidad de la persona suicida, este, y evitar sobre todo también la presencia de niños, obviamente, en las escenas, tratar de alejarlos hacia lugares seguros, digo, ¿no? Este, pero bueno, no sé qué más puedo decir en tan pocos minutos, este, me van preguntando después, este, algunas cosas, y bueno, quedamos a la hora. Muchas gracias. 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 Bueno, y por último en esta mesa tenemos a la profesora Susana Coagliata, que es nuestra referente de la Facultad de Psicología en la temática. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Voy a, voy a tratar de tomarme el tiempo, este, lo más cernido a lo que corresponde. Eh, primero felicitar a los que organizaron la, la campaña, porque la verdad, este, entre que los que venía escuchando a las compañeras y demás, entré a hacer un recorrido, este, desde la época, en mi pensamiento, ¿no?, de la época que era estudiante y me metí en esta temática, y que me convocó, también, por ser estudiante de una práctica, y que mi primera paciente tuviera un intento de autoeliminación. Y, y está Marilena acá también, y siendo estudiante, también convocamos a, a Cristina Larrobla, ¿no?, para una vez, hacer una mesa redonda sobre la temática, que se llamaba, igualmente que esta campaña, Hablemos de Suicidio, o como este conversatorio, también, ¿no?, no la última foto, pero, en sí, este, por ese lado. Entonces yo, cuando me enteré por Gabriela Novoa, que iba a hacer esta, esta campaña, yo dije, al fin, al fin, le vamos a poner una cara, y un nombre, no el apellido, porque no es necesario, a esas personas, que fríamente vemos los números, año a año, que aumentan, en las personas que, que se quitan la vida. Entonces, no traje nada preparado, pero sí, como hacer un raconto un poco, no de mi historia, pero sí de lo que hemos hecho, y de lo que he aprendido, y lo que he cambiado, a lo largo, de, de todo este tiempo, y en ese interín, este, sí decir que, dentro de las pocas cosas, que uno ha podido hacer, con los recursos que tiene, ha traído la temática, desde un lugar, yo me identifico, como militante social, en la temática, y, por alguna razón, terminé siendo docente, digamos, trabajando sobre esta temática, y, trayendo, formación, a estudiantes de grado, mínimamente en lo que se puede, en lo que está, a mi alcance, pero tenemos que unirnos más, seguramente, y en ese sentido, bueno, traer, esta mirada, desde donde arrancamos a pensar, en la prevención del suicidio, y qué cosas tenemos que contemplar, en cuanto a prevención, y posvención también, entonces, desde ese lugar, sí, hay una práctica, en facultad, que tiene que ver con, las intervenciones, en crisis suicidas, y también, cómo pensar el suicidio, desde, desde la niñez, y ahora me estoy yendo, hacia antes de la niñez, o sea que, siempre voy como, incluso cambiando, en cuanto al rol, entonces, desde ese lugar, pensar que, la crisis suicida, arranca, según, este, un autor francés, Jean Améry, que él decía, que el suicidio, comenzaba, desde la idea misma, de la, de la muerte propia, y él hablaba, de suicidante suicidario, decía, y ya la palabra en sí, suicidio, es una contradicción pura, porque es el homicidio, de uno mismo, o el homicidio, de una parte, de uno mismo, entonces, cómo abordar, y trabajar con las personas, cuando tienen este pensamiento, y este, este sufrimiento, tan grande, del cual, hay que ayudarlos, a conectar, con esa parte, a la cual, vuelvo a traer, a este docente, que vino del exterior, que trajo un concepto, muy interesante, no porque no existiera, sino porque, por lo menos, ayudó a pensar, que era el odio, hacia sí mismo, muy pocas veces, hablamos del odio, hacia uno mismo, ¿sí? Y también, en esto que decía, Marilén, que, me acuerdo ese día, del salón de actos, todo el mundo tirado, en el piso, escuchándolo, la cantidad de gente, que había, y es verdad, lo que él decía, que le llamaba la atención, y que, son los familiares, los sobrevivientes, aquellos que, comprometen, a las autoridades, a hacerse cargo, de lo que deben hacerse cargo, como política de Estado. Entonces, en ese camino, allá, por los inicios, de la Comisión Nacional, de Prevención del Suicidio, constituyó también, un ámbito, en el cual, conectarme, con las personas, y bueno, después, la psicología clínica, también, lo que tiene que ver, con la investigación, con sobrevivientes, que, dio lugar, a mi formación, de posgrados, y en la práctica actual, me encuentro, como, mutando, hacia, hacia un rol, que sería, y ahí, Graciela, capaz que vamos a tener que hablar, el rol del psicólogo, en las puertas de emergencia, porque creo, que hoy, por hoy, se impone, que exista, un psicólogo, trabajando, en las puertas de emergencia. Entonces, para no, no ir, y venir, y pensando sobre esto, de, de la, de la convocatoria, a, a esta campaña, que felicito, tanto por la valentía, de los familiares, por los que participaron, en, en la idea, en quienes la llevaron adelante, cuando digo, al fin, digo, al fin, le ponemos, y miramos, a esa persona, que no es un numerito más. En ese sentido, este, comentaba, y observé, durante estos días, qué pasaba en la facultad de psicología, con el cubo parado en el medio, ahí del pan, ¿no? Entonces, cada vez que me, me acercaba, yo veía que la gente estaba sentada alrededor, pero no se acercaban al cubo, como a mirar a las personas, a las fotos. Yo, sigue siendo un tabú este tema, entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Después me encontré con otros relatos, de, de compañeros que estaban muy movilizados, con respecto, a ver la foto ahí, porque, shockeó, ¿sí? saber que esa persona, tan linda que está ahí, no está más en este mundo. Después, también atravesé por otros estados de ánimo, y, y me encontré, analizándome, de por qué, por qué estaba triste, y no encontraba la vuelta, de por qué estaba triste, viste, hoy lo comenté con los estudiantes que están acá de mi práctica, porque estaba triste, y, y vi que me, 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 me atravesó, ¿no? este, la campaña mismo, y las fotos, en esto de, estas personas tendrían que estar acá, estas personas no se tendrían que haber ido. Entonces, por, por pensar en esto, y dejar como, como esta interrogante, de por qué no se acercaban a mirar, la foto de cerca, me hizo pensar también, en nuestro rol de formadores, y de traer esta temática a hablar, en la formación del grado, también en el posgrado, con los estudiantes, ¿qué pasa que no se acercan? ¿Qué pasa? ¿Es el tabú? ¿Es el estigma? Y no hay mayor peligro, y también traía esto como, como acolación hoy, de que hablar del suicidio, y, y trabajar sobre el suicidio, implica un mecanismo de autoprotección también, de que a nosotros no nos pase. ¿Sí? Entonces, creo que por ese lado, también es el lugar, hacia donde tenemos que ir, o sea, desmitificar, desestigmatizar, porque si nosotros tenemos miedo, a la hora, de enfrentarnos ante este tabú, y de lo que vamos a escuchar, directamente, no vamos a poder acercar, el lugar que tiene que tener la persona, a la hora de, este, de enfrentar ante la pérdida de un familiar, o, este, hacia ser el sobreviviente del propio intento de autoeliminación. Entonces, voy a hablar un poco de lo que tiene que ver, con las, las crisis suicidas, ¿no? Que la crisis, este, es un proceso, desde el punto de vista del suicidio, desde el punto de vista de la suicidología también, este, y que el intento de autoeliminación, es, eh, la agudeza, a un momento agudo y crítico, de un proceso, que se viene gestando, hace años, meses, no arranca de un día para otro, el, el suicidio no da síntomas, da señales, entonces, el, el suicidio tenemos que aprender a leerlo, desde el lugar de donde no hay palabras, y donde a lo mejor, lo escrito o lo dicho, está en lo no dicho, valiendo el juego de palabras, ¿no? Entonces, desde, desde ese lugar, el trabajo que, que venimos llevando desde la práctica, tiene que ver, con atender, a intervenciones, en crisis, y por focos dinámicos, en determinados momentos del proceso. Esa es la formación que, que, que estamos, eh, en la cual estamos abordando, y que va desde un lugar, donde no es que perdemos de vista la, longitudinal, historia de esa persona, eh, en particular, sino que, todo lo que aparece como foco, en determinada consulta, tiene que ver con algo a trabajar, porque, esa mínima cosa, puede estresar, de tal manera, a esa persona, ¿sí? que puede llevarlo a tener un impulso, de un intento de autoeliminación. Entonces, es un proceso longitudinal, que dura más o menos, tres, cuatro meses, ese es el dispositivo de trabajo nuestro, y al mismo tiempo, es dinámico, en cuanto a los focos de atención. Tenemos, sí, una mirada longitudinal, que es, darles las mayores herramientas, a la persona, para que, pueda posicionarse, y pararse de otra manera, en la vida, consulta, y al mismo tiempo, atender, a lo que va emergiendo, consulta, consulta. ¿Por qué? Porque el cúmulo, de pequeñas, problemas, son los que llevan, al desborde del estrés, y que los puede llevar, a tomar, como opción, el intento de autoeliminación. Tengo, como muchas cosas, para seleccionar, pero, entre lo que, me gustaría seleccionar, es que, en base, a las diez características, que tienen todos los suicidios, este, es desde ese lugar, y desde la escucha, activa, y, este, atenta, en cuanto a lo que estamos escuchando, poder detectar, cuál es el peligro, ante cuál estamos. Entonces, las características, lo que tiene todo suicidio, y la diferencia, entre el suicidio de los adultos, con el suicidio de los adolescentes, y de los niños, es la intencionalidad suicida, que no lo tiene el niño, y a veces el adolescente tampoco. Por otro lado, lo que tiene que ver, que ya lo nombraron por acá, un sufrimiento insoportable, una angustia, que no es una angustia detectable, es todo el ser, el que está atrapado, y desbordado, por ese dolor, que ya no lo tolera más. No quieren, este, morir, quieren dejar de vivir, de la misma manera. Buscan la solución a un problema, y ahí a veces, donde también, se aborda desde el punto de vista, del pensamiento, de lo cognitivo, de tratar de llevar al absurdo, esa, esa idea de que, este, el suicidio es una solución. Entonces, interpelamos, ¿una solución a qué? ¿No? Esta cosa que surge, como culpa, como tratar de cobrar facturas, a la familia, en función de, de cometer un suicidio, y decir, bueno, cuando yo ya no esté, ya se van a enterar, del daño que me hicieron. Entonces, un poco, apelar también, a esta cuestión de desdramatizar, desde, desde el intercambio, con el paciente, esta cosa de, no te vas a enterar, porque no vas a estar. ¿No? Y dilatar también el tema, sí, se juega con el humor, y con el absurdo, también. O sea, no vas a estar, entonces, es como que, de alguna forma, este, uno apela a, a determinadas, eh, verbos, comunicaciones, que tratan de, decir, estoy acá para, para sostenerte, pero también, tenés que ver, esta realidad, que te estás creando. Pensar también de que, eh, la persona cuando llama por teléfono, para pedir ayuda, eh, no es, a mí también me avisás, que me quedan tres minutos, está bien, me la están devolviendo, a ver, los tres minutos. Andan ya, mandan de allá. De allá. Bien, tres minutos, en, en tres minutos, sintetizaré lo que puedo. En esto de las diez características que tienen, esto tiene que ver desde la suicidología, que es mi marco teórico, junto con el, psicoanálisis, y también, toco un poco lo que hace Gabriela, porque, Gabriela, Graciela, gracias por tantas, Gabriela, perdone, Graciela, fuiste mi profesora, Graciela, perdón yo, mal yo. Este, en ese sentido también, porque de alguna de las técnicas que ella está nombrando, y lo que ella estudia, es inevitable que en los primeros momentos, cuando hay un intento de autoeliminación, uno no tenga que trabajar desde ese lugar, ¿no? Entonces, eh, pensando en esto, bueno, el tema de, de que hay tres áreas, de que está afectada la persona, que está a punto de cometer un suicidio, que es, a nivel del pensamiento, hay una distorsión a nivel del pensamiento, y una caída transitoria del contacto con la realidad, hay un dolor insoportable, que realmente, eh, lleva a que la persona quiera acabar con eso, y no sabe cómo, y también, eh, el, 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 lo que sería el inicio de una intervención, que es lo ambiental. Lo ambiental tiene un peso muy importante, porque a veces, por donde se puede empezar la intervención, es desde lo ambiental. Después, este, esto de la visión de túnel, ¿no? Que la persona cuando se encuentra en ese proceso, está funcionando en proceso primario, decimos en psicología, quiere decir que la persona está, a través de la impulsividad y del acto, tratando de expresar, o tratando de comunicar, si alguien lo encuentra, lo que le está pasando, o si no, en ese momento, no hay forma de detenerlo, por eso, cuando, en la, en la formación decimos, cuando el paciente está llamando, es la oportunidad de, eh, ponerse en, en modo frío, y actuar con el conocimiento que uno sabe. Y por otro lado, eh, como para finalizar un poco con esto, estaba escuchando respecto a las intervenciones, y a las posibilidades que hay, felicito la creación del centro diurno, porque me parece que era sumamente necesario, ¿sí? Y, eh, en esto de pensar, eh, en cuanto a, las políticas públicas, y en cuanto a que, el suicidio es un tema político. Y, todo es político, sí, todo es político, pero lo que tiene que ver con este fortalecimiento del tabú, el no nombrar, incluso acá en la Facultad de Psicología, no se nombraba la palabra suicidio en la formación, y me acuerdo siendo también estudiante de posgrado, cuando decía la temática que investigaba, prácticamente salían corriendo, entonces, poner el nombre a la palabra, y esto, digo, me hizo pensar cuando no se hablaba de violencia doméstica, ¿no? Como violencia, bueno, hay que hablar de este tema y llamar a las cosas por su nombre. Entonces, en esto de los dispositivos de intervención, y pensando en que, de alguna forma, el Estado tiene que estar presente, no solamente económicamente, sino a través de los discursos, ustedes ven que, el suicidio, se habla mucho de homicidios, y no existe algo que diga, no se puede hablar de suicidio, a nivel de los medios de comunicación, sino que hay que hacerlo de manera responsable, porque son un gran apoyo, a la hora de campañas de sensibilización. Entonces, cuando digo, al fin tenemos una cara, y yo que trabajo también con sobrevivientes, el hecho de ver la cara de quien no está, junto con el familiar, en una foto, también es algo que nos dice de la responsabilidad, de lo que es trabajar en posvención, con los familiares. Finalizando con esto, también con respecto a lo que yo había concluido, dentro de lo que, y ahora lo he comprobado también, después todos sabemos que una investigación y una tesis, da mucho más de lo que uno escribe, sino que en el proceso mismo, el trabajo de campo aprende un montón, creo que tenemos que propender, a crear, a nivel público y privado, en el sistema de salud, y no de salud, también a nivel de la comunidad, grupos de sobrevivientes, de intentos de autoeliminación propios. O sea, no solamente sobrevivientes familiares, sino aquellos que lo han intentado, en dispositivo grupal, con la intervención, obviamente, de los que, de alguna forma, saben trabajar en grupo, porque esto es muy importante para los que sobreviven, encuentran en el otro, aquellas soluciones a problemas, que no lo pueden pensar. En fin, habría mucho más, pero bueno, dejo por acá, sí, para poder conversar. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Susana, y a todas y todos los que han estado conversando. Antes de habilitar unos minutos de intercambio, quería darle la palabra a Victoria, que nos quiere pasar un dato importante. Bueno, algo que me olvidé de decir cuando hablé, es que la campaña, que se llama La Última Foto, porque es la última foto de las personas que se suicidaron, las que están ahí, además de que cuando se mueve de lugar, lleva a un taller, un conversatorio, para poder hablar sobre el tema, en el que se acerca un montón de gente y demás, tenemos redes sociales, ¿sí? Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram, perdón, Twitter no, X, Instagram, que se llama La Última Foto Uy, que nos pueden seguir ahí, pueden ir viendo en qué lugares vamos a estar, ¿sí? Porque hoy estamos acá, pero mañana vamos a estar en Facultad de Ingeniería, vamos a estar en Facultad de Ciencias Sociales, hoy estuvimos también en la Sala Lazaroff, y ayer estuvimos en la Facultad de Veterinaria, ¿sí? Y la semana que viene vamos a estar por otros lugares también, con otros cubos que hoy no pudimos traer a esta facultad, porque están por otros lados, ¿sí? También hablando sobre el tema. Y lo más importante es que tenemos una página web, que es www.laultimafoto.uy, en donde además de relatos, relatos y testimonios de nosotros, los supervivientes, y además de información sobre la campaña, están esas guías que comentaba la compañera, que son para saber cómo trabajar, no sé, la ansiedad, la depresión, y a lo que me parece súper importante es que hay una guía para trabajar el tema con infancias, que a veces no es fácil hacerlo, ¿sí? Y hay un sector en el que se habla de los derechos que tenemos las personas al acceso a la salud, ¿sí? Se ponen una sección en donde están los derechos, que eso es algo súper importante. También decirles que en la web, si bajan abajo del todo, hay un email en donde se pueden contactar con nosotros por cualquier cosa, si quieren que, no sé, se pueda dar la oportunidad de que vayamos a dar un taller a otro lado, ¿sí? Nos pueden escribir, si son supervivientes, sobrevivientes de un suicidio y quieren estar en contacto con nosotros, nos pueden escribir, ¿sí? Estamos abiertos a que nos manden y nos envíen la información que quieran, si quieren, lo único que quieren hacer es expresar lo que sienten, también lo pueden hacer, pero lo más importante es que sigan las redes sociales y entren a la página web, porque hay un montón de información y es un recurso espectacular, ¿no? Quería decir eso. Ahora sí, vamos con el conversatorio. ¿Alguien que quiera preguntar, comentar, decir su punto de vista? Acá está el micrófono. A mí me surgió la duda cuando hablaron de puntos ciegos, que si no mal recuerdo, hablaron que había que trabajar un poco con ellos. ¿Cómo se puede trabajar con eso? Se le dice puntos ciegos porque básicamente no se puede, son cosas que un sujeto puede manifestar en concreto, según su subjetividad, o son cosas que se puede realmente trabajar para identificar, porque yo entendí que se refiere a lo que uno no ve antes de que pase lo que pase. Sí, en realidad en la literatura científica aparece esto y creo que en el último, la investigación que encargó el Ministerio de Salud Pública sobre el suicidio en el sistema de salud aparece como uno de los aspectos que juega en contra al tema del trabajo, el suicidio en el sistema de salud. Los profesionales, en esta cuestión que yo les decía, también juega el impacto de lo subjetivo de esta situación. Así como contaba Graciela, esto del shock, el impacto de poder inclusive también integrar, es muy complejo, en el sentido de que juega el tema de la formación que tenemos, pero también la formación que no tenemos y muchas veces, en el caso por ejemplo de niños y adolescentes, manejar aspectos como si fueran adultos, en una cuestión de esta relación, la libertad de poder decidir en tu vida, por ejemplo, o plantear ese aspecto que no puede ser que un niño pueda estar teniendo conductas suicidas, por ejemplo. Además de la parte subjetiva, que digo que por eso es importante también trabajarla, también hay cuestiones que ante esa situación es importante tener como otros instrumentos que nos pueda validar que estamos en esta situación y de lo importante de manejarnos rápidamente, justamente como también traigo las compañeras, de que bueno, es el momento, es ese momento para rescatar una acción que pueda cambiar, en esto de prevenir. Y también nos pasa a nivel social, que por eso también lo que traía también las compañeras, esto de que no lo vimos, pero en realidad hay señales, como también traía la compañera, hay señales que permanentemente nos van dando y que bueno, que en realidad también como nos involucra a los otros, a veces es muy difícil. Entonces, en ese sentido, la importancia de este entramado, de poder, todos somos parte de esta posibilidad porque hay puntos ciegos. Un poco por ahí. ¿Más? ¿Ustedes tienen un poco que se trata de lo que es el 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 que se trata de lo 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 que de lo que se trata de lo que se trata de lo que Gracias. Sí, yo aclaro, cuando transmito esto, básicamente es tomando las palabras que nos traen ellos. Es decir, sobre todo en relación a la diferencia que colocan en esto, a mí me hace acordar a lo que traía Victoria sobre su tía, en esta cuestión de, no era alguien en el cual yo desconozco, les aclaré al principio, no somos expertos, cuáles son las señales. Entonces, lo que nosotros sí transmitimos es que este suicidio sobre el reciente, sobre el que trabajamos, era algo absolutamente impredecible a partir del relato de los docentes, los funcionarios y los estudiantes. No había nada que hiciera prever esto. Cuando empiezan a aparecer otras situaciones, sí, hay algo que en palabras de los propios estudiantes y docentes, plantean como que era alguien que se veía en un estado como de repliegue, podríamos ponerle otras palabras, digamos, ¿no? Como alguien que se iba pagando, ¿no? Ese es el término que nos traen, ¿no? Alguien que incluso en el momento de suicidarse ya no pertenecía, o estaba en una licencia o algo así, pero ya estaba como distanciado, ¿no? Se había ido, es lo que ellos traen, digamos, ¿no? Eso, no, 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 no más que eso. ¿Viste la palabra? Sí, con relación a esto de los puntos ciegos que estaban hablando, y el punto ciego tiene que ver, obviamente, con lo que decía Alejandra, ¿no? Lo que uno no ve de lo que está pasando ahí, que somos como humanos, a veces no podemos como identificarlo. Ahí está, sí. Tal cual. Entonces, decían, ¿cuáles son las señales? Este caso que está hablando Marcelo a mí me llegó por otro lado, pero por preocupación de otro lugar, o sea que ahora me vengo a enterar acá cómo fue el devenir. Pero pensando en esto de los puntos ciegos, cómo uno se apoya para poder hacer luz sobre lo que no se ve, fue la teoría, ¿no? O sea, la teoría está para indicarnos el camino justamente de que lo que a lo mejor puede ser o no puede ser, bueno, la teoría dice esto, las investigaciones dicen esto, entonces si yo estoy viendo esto, me apoyo en la teoría y prefiero ir por más y no por menos, en ese sentido. En cuanto a las señales, no siempre la persona que se suicida aparece como alguien que está a lo lejos se lo ve. A veces tiene un personaje montado sobre su vida donde uno no puede ver que podría haber un suicidio. A veces son el alma de la fiesta, si se acercan a ver las fotos van a ver cuántas personas de esas tienen una sonrisa enorme. Entonces a veces son el alma de la fiesta, algo que vos dijiste, Marcelo, el que no sabe decir que no, que nunca supo decir que no, y que tantas veces preguntando y que no te dicen que no, a veces no ves que esa persona no sabe decir que no. ¿Por qué no sabe decir que no? Bueno, eso es algo como indagar. Entonces, en las señales tiene que ver con que la esperanza cuando se pierde o se va perdiendo es esa cosa de que se va apagando, que lo dijeron los mismos compañeros, ¿no? Alguien que se va apagando, que se va retirando, que no encuentra con quién hablar. Señales, diría que en cuanto al poder estar cerca, saber cuándo puede ocurrir un suicidio en cuanto a categorías de leve, moderado y grave, incluso grado extremo, es empezar a ver un montón, ahí vuelvo a la teoría, o sea, un montón de combinación de factores de riesgo, que son factores porque hay investigaciones en el mundo que avalan que sea un factor, y si es un factor, es algo que uno tiene que tomar como real, que tiene peso, es cuando hay una combinación de situaciones que están por grados de diferencia. Entonces, muchas veces, y como decía Victoria, ¿no? No siempre tiene que haber un suicidio que uno haya presenciado, ¿sí? Ella vino después de un suicidio en la familia, y hay un suicidólogo argentino, Martínez, y otro, Basile, que decía que cuando hay un suicidio en una familia, 30 años el esqueleto emocional permanece en el armario de esa familia. Y ahí un poco es por donde llega, ahí por algo, por los discursos familiares llegan. Entonces, cuando se combinan antecedentes familiares, cuando los afectos cercanos, obviamente, estamos hablando de que la afectación de un suicidio es 6 personas en el entorno cercano, y 100 cuando ocurre, al menos en una institución de alta circulación de personas educativas, deportivos y demás, clubes deportivos de alta circulación. Entonces, cuando se combina esto con el consumo problemático de sustancias, descontrolado, principalmente, cuando la modalidad vincular es violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, ni que hablar también de la explotación sexual. La parte de los adolescentes es un capítulo donde hay que pensar lo diferente. El adolescente es prisionero también de los modelos de la cultura, hacia dónde va, hacia lo que tiene que dejar, la dependencia emocional. Cómo trabajar sobre la independencia de sus figuras identificatorias, que a veces son más que una figura, una desfigura identificatoria. Entonces, un capítulo aparte para pensar en la cabeza del adolescente, que no es la misma que la nuestra. Pero no quiero monopolizar más, o sea, quería un poco agregar algo respecto a esto, así que, por acá. Sí, era una pregunta para Victoria, sobre todo, era ¿cómo ha removido entre ustedes la campaña entre los sobrevivientes y entre los familiares? ¿Y qué efectos ha generado? Hola, bueno. La campaña ha removido un montón pero la realidad es que ha removido para bien. Porque por primera vez nos pudimos encontrar con familias que pasamos por lo mismo. Generalmente lo que pasa cuando una persona de una familia se suicida es como que a esa familia se laísla. Porque no se le pregunta, porque no se le quiere nombrar a la persona que se suicidó, porque no se quiere hablar del tema con ellos, porque les da miedo nombrar a la persona. Entonces, la familia se siente como ¿cómo se puede decir? Como que no se siente comprendida, ¿no? Se siente como que apartada del mundo. Esa es la realidad, porque es un dolor que solo el que lo vivió sabe cómo es. Entonces, el habernos encontrado con un montón de familias que vivieron lo mismo que nosotros, o sea, nosotros, mi mamá, mi abuelo, mi hermano, mi padre, mis abuelos, los primos y los tíos de mi tía, fue espectacular. O sea, fue realmente espectacular porque entendieron el dolor. Podemos hablar con naturalidad del tema, ¿sí? Podemos hablar de Paula, de Javier, de Melisa, los podemos nombrar, los podemos traer y los podemos mantener vivos, naturalizando, no naturalizando, pero sin ningún tabú por detrás entre nosotros, ¿no? Entonces, personalmente, entre las familias, lo que pasó fue eso, poder hablar sobre el tema sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de... Bueno, eso. Entonces, ya que me hiciste esa pregunta, quiero traer también la idea de que lo que necesita una familia cuando es... cuando una persona se suicida, no es que la dejen aislada y que por miedo no le pregunten cómo están o no en el nombre de la persona. La familia quiere que le nombren a la persona, la familia quiere recordarla, la familia quiere acompañar, acompañamiento, quiere un abrazo, ¿sí? Es muy difícil, es verdad, es muy difícil hablarle a una persona que se le acaba de matar el hijo o que se le acaba de matar el padre, es muy difícil acercarse y hablarlo, pero es lo que la persona quiere, ¿no? Quiere tener compañía, quiere tener apoyo, y generalmente no pasa eso, ¿sí? porque tendemos a ser muy individualistas. Entonces lo que pasó en la campaña es como que ese individualismo del que estábamos acostumbrados desapareció y ahora somos un colectivo, somos un colectivo de familiares que nos juntamos y recordamos a nuestros familiares con sonrisas y hablamos con el otro con naturalidad, y ya que tengo el micrófono voy a decir algo más, que es que hace un rato la compañera decía que le ponemos cara a los números, ¿sí? En Uruguay se suicidan 16 personas por semana y nosotros tenemos 11 fotos, ¿sí? O sea que las fotos que hay ni siquiera llegan a la cantidad de personas que se suicidan semanalmente, entonces eso es un problema también, ¿no? Es un problema que no se hable sobre el tema, es un tema del que hay que hablar, ¿sí? Porque nosotros no pudimos llegar a tener 16 fotos, por ejemplo, como para representar a esos suicidios semanales, ¿sí? Por temas legales y demás o por temas personales de las familias, pero es muy importante hablar sobre el tema porque son muchas las personas que se suicidan en nuestro país, ¿sí? Entonces a eso venimos nosotros con la campaña, hablar con el otro, a preguntarte ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste hoy? ¿sí? ¿Cómo vas con eso que te ponía triste? ¿Cómo vas con eso que te molestaba que te generaba una angustia? ¿Estás bien? A eso vamos, hablar con el otro cara a cara, preguntarle cómo está. Y eso es lo que hemos hecho en las plazas en donde han estado los cubos y en los distintos departamentos. Se ha acercado un montón de gente a decirnos yo me intenté matar hace dos días. Nos ha pasado, nos ha pasado. Por eso tenemos un montón de referentes que saben abordar el tema mejor que nosotros los familiares, ¿sí? Y mejor que los voluntarios que están ahí que fueron capacitados durante un montón de horas para poder abordar sobre esas temáticas, ¿no? Pero eso es lo que queremos y eso es lo que nos pasó. Se nos acercaron también familiares a decirnos nosotros queremos formar parte también de esta campaña. Nosotros queremos que la foto de nuestra familia esté ahí. Nos han llegado un montón de fotos por mail de familias que nos han mandado la foto de sus familiares diciendo este era mi hijo. Se llamaba tanto y se suicidó en tal año. A mí me pasó en una plaza, vino una señora, yo vi en una radio, vino una señora, me escuchó en la radio, fue a la plaza a buscarme. Yo dijo, yo vine a buscar a Victoria y yo por suerte estaba en la plaza ese día. y vino y me dijo, Victoria, yo vine a mostrarte la foto de mi hijo que se suicidó hace 27 años. Sacó el celular y me mostró la foto. La señora se llama Marianela y por suerte después la pude encontrar en otro taller y pudimos intercambiar celulares y estamos en contacto y ahí le mandé un audio y le dije, che, Marianela, andate mañana al taller de ingeniería, andate mañana de ciencias sociales y eso es lo importante también de la campaña, ¿no? El generar lazos con otras personas para que las familias no se sientan solas y que se sientan acompañadas y que sientan que también y sepan que hay otra familia que está pasando por lo mismo, que pasó por lo mismo. Nada, espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Bueno. Tenemos unos minutos para una última intervención, comentario, pregunta y después cerramos visto y considerando un poco la hora. Perdón, cortito, quería saber sobre la situación de los grupos de supervivientes de intentos de autoeliminación a personas, sí. Qué sé. Bueno, en ese sentido lo que yo hacía referencia es lo que hay a nivel internacional en países países como Australia, Nueva Zelanda y demás, que tienen instrumentado a nivel comunitario, tienen un sistema de respuesta rápida de 24 horas ya preparado porque tienen tasas mucho más altas que en Uruguay. Entonces, tienen un fuerte modelo comunitario en esos lugares. Lo que decía, lo que conozco yo acá en Uruguay de eso han surgido de propuestas de practicantes y residentes de armar espacios grupales para adolescentes. Entonces, ¿cuál es la sugerencia, digamos, es que esos grupos de adolescentes o no adolescentes, dependiendo de la edad de que estemos hablando, que tengan un espacio para compartir con otros, ayudándose recíprocamente acerca de las dificultades que les son comunes y cómo enfrentar eso, escuchar a otro que está pasando por tu situación ayuda un montón porque aprenden a implementarlo porque puede ser algo así, pero para ellos es enorme. Esa fue una de las conclusiones a las cuales yo arribé en la investigación y que han ido apareciendo también y que me parece riquísimo que aparezca desde el lugar de los estudiantes. Y de los recientemente egresados porque se encuentran con esto todo el tiempo. Pero a nivel también de la salud, habría que instalar dispositivos grupales que de hecho en las prestaciones está como sugerencia tener grupos de familiares, pero esos grupos están gestionados de una manera muy heterogénea y esto implica una especificidad que no debería mezclarse con diferentes dolientes. Entonces va por ahí. Pero sí han surgido propuestas y han funcionado muy bien cuando los estudiantes y residentes han intentado y me han contactado armar grupos funcionaron y el grupo tiene que ser abierto para que ellos puedan ir y venir y no sentirse como que pueden ser echados por ejemplo en algún momento tener una recaída, no tener ganas de ir. Pero sería un dispositivo con una potencialidad enorme, no solamente la clínica individual yo creo fervientemente en esto en lo grupal porque lo grupal tiene una potencialidad de ayuda y de poder hacer sinergia con otros que no siempre en la clínica del uno a uno se logra eso. Por ahí. Bueno, les agradecemos profundamente. Él quería hacer una pregunta pero me dijo que no ahora. Ah, bien. Buenísimo. Por eso ya me acerqué. Agradecemos la presencia de todas y todos. La verdad que hay que seguir, ¿no? Y me parece que esa es la mejor conclusión. Bueno, buenas noches para todos.